Yo no soy cantón letrado Porque los míos cantan No tengo cuando acaban Y me envejezco cantando Las coplas me van brotando Como agua de manantial Soy gaucho y entiéndanlo Como mi lengua lo explica Para mí la tierra chica Y pudiera ser mayor Ni la víbora me pica Ni quema mi frente el sol Mientras suena el encordado Mientras encuentres el compa Yo no deje quedar más atrás Sin defender la parada Y he jurado que jamás Me la han de llevar robada La idea me puede quitar Aquello que Dios me dio Lo que el mundo truja yo Del mundo lo ha de llevar Soy gaucho y entiéndanlo Como mi lengua lo explica Para mí la tierra chica Y pudiera ser mayor Ni la víbora me pica Ni quema mi frente el sol Yo soy toro en mi rodeo Y torazo en rueda ajeno Siempre me tuve por bueno Siempre me tuve por bueno Y si me quieren probar Salgan otro a cantar Y veremos quién es menos Nadie me puede quitar Aquello que Dios me dio Lo que el mundo truja yo Del mundo lo ha de llevar Soy gaucho y entiéndanlo Como mi lengua lo explica Para mí la tierra chica Y pudiera ser mayor Ni la víbora me pica Me queima mi frente el sol